Hola chicos, acá les traigo otro video y vamos a estar continuando la aventura en Supra Land. Bueno, en el capítulo anterior lo habíamos dejado acá entrando a Bluebeel y nos robaron prácticamente todas nuestras cosas. Entonces, bueno, vamos a tener que estar acá buscando alguna manera de pasar. Acá nos dicen, le vi robarte tus cosas y entonces simplemente desapareció justo ahí. ¿Cómo es posible? Claro, tenemos que encontrar una forma de pasar. Acá tenemos, miren, para cambiar el color, no sé exactamente de qué me serviría igual. Podríamos hacer que algo pase a ser azul, acá con estas hojas de árbol. Ni siquiera puedo poner cubos, así que mi habilidad está en limitadísima. Pero lo que tengo que hacer es pasar acá. ¿Me tendría que pintar yo de azul? ¿Eso será posible? El tema es que no tengo cubos, así que tampoco tengo forma de hacerlo. Yo diría que esa es la solución, es la más probable. Bueno, ahora solamente falta encontrar algo para apretar el botón. Seguramente la solución tenga algo que ver con estos troncos. Porque se pueden unir y es como muy conveniente me parece. Pero claro, hay que ver cómo lo puedo usar. Bien, chicos, ahí el personaje pulsa el botón, ¿lo vieron? A ver si lo puedo hacer de nuevo. Ahí está. Genial, chicos, ahora somos azules. Espectacular. Entonces debería poder pasar por estas puertas. Sí. Bien. Tenemos acá una tienda. Tengo cero monedas de ver, creo. Al doble de precio solamente por ser tuque. Doble salto, claro, son todas mis cosas. Ahí está. Pero no tengo para nada. Y estamos en Blueville, parece. Pero tengo que recuperar mis cosas, así que vamos a tener que ir consiguiendo monedas probablemente. Tengo este botón de un segundo. El tema es que capaz que para hacer varias de estas cosas necesito recuperar armamento. Acá están estos dos bichos de la zanahoria. Las monedas que veo no se pueden acceder. Acá se está pixelado, ¿lo puedo romper? Sí. Y es un camino que nos lleva hasta acá una batería interesante. Ahora tengo que ver dónde se coloca esto. Allá adentro, claro. Y probablemente la tengo que poner acá y presionar el botón. Ahí está, se levanta y nos pasamos. Entonces debería hacer algo para que caiga. Probablemente tendría que poner una unión entre esas partes. Que habría que tener que colocar acá en el círculo a la batería. ¿Podría hacer eso? No, no, no. Eso no. Acá esto lo puedo abrir, probablemente sí. Y había monedas. Piedras pixeladas con un cofre que tiene. Más vida máxima. Módulo de oro para el rayo de fuerza podría comprar con eso. Lo voy a usar. Ahora puedes unir el rayo al oro. Ah, bueno. Esto cambia las cosas. Claro, claro. Porque ahora las cosas de oro las puedo hacer, por ejemplo. Ay Dios, a veces me complican los controles de esto. Puedo unir eso por ahí. Y por ahí, a ver si puede. Ahí está. Y ahora sí deberíamos ser capaces de mandar esto para allá. Genial, ahí está. Cae, cae, cae. Bien. Y activamos esto. Probablemente también podemos hacer más cosas ahora. Acá voy a necesitar un cubo o algo. Ahí nos podemos subir, creo. Bueno, sí. ¿Y qué habrá? Tenemos un botón que nos da una esfera metálica. Ay, esperen que me caí. Necesito encontrar una forma de alcanzarla. Acá puedo hacer algún tipo de unión. Uy, ¿vieron eso? Ah, claro. La puedo mover así. Interesante. Claro, entonces ya sé qué hacer. Tenemos que hacerla. Ah, bueno, se hizo solo. Ahí está. Y debería caer. Esperemos que quiera. Ahí estamos. Debería caer ahora sí. Genial. Como tengo fuerza la puedo levantar. ¿Y esto traerá la electricidad? Sí. Ah, claro. Pero el tema es que al ser una esfera va a caer. ¿Y la puedo poner acá? No. Necesito una forma para que se quede quieta. Porque esto nos sirve para activar el lanzador. Ah, oh, tengo una idea más. Vamos a simplemente lanzarla y yo me quedo acá parado. A ver. Debería funcionar. Sí. Efectivamente era así. Una moneda grande tenemos acá. Acá abajo queda ahí zanahorias. Y tenemos para abrir la puerta. Con estas 10 monedas no sé si me alcanza para algo. Igual allá estoy viendo más. ¿Puedo comprar algo con lo que tengo? No. Con 5 más podría un doble salto. Que me vendría súper bien. Otra más ahí por allá. Capaz que saltando por los techos. Ah, claro. No, si no tengo doble salto. Me había olvidado. Ahí está. Se podía hacer esa unión. Vamos por acá. Y, uh, tenemos dos monedas grandes. Genial. Con esto podríamos comprar los dos dobles salto entonces. Ahí está. Y, perfecto. Ya tenemos el triple salto. Ahora necesitaríamos las 40 monedas para conseguir el cubo. Creo que puedo llegar para allá. Sí. Y acá, uh, hay una sección. Otra moneda ahí por allá. Ahí arriba hay otra. Tengo que ver cómo llegar ahora. Adentro hay algo. Hay una llave. No sé si lo que estoy haciendo tiene sentido. Aunque parece que sí. No parece tampoco la solución muy correcta. Ah, bueno. Me metí en la casa. Bastante raro fue lo que hice. Pero funcionó de alguna forma. Tenemos esta llave ahora que nos va a permitir abrir una puerta que estaba por allá, creo. Acá. Eh... Muchas monedas, bueno. 25. Nos faltan 15 para llegar al cubo. Acá hay más. Llegamos a las 30. Nos falta una grande nada más. Y esa palanca activó algo. Quiero acceder a la moneda allá arriba, pero es lo único que me falta. No sé si esto me servirá. Puede que sí. Un salto genial. Ahí está. Tenemos la moneda número 40. Y ahora deberíamos poder conseguir el cubo. Solamente me falta volver. No estoy seguro de cómo era. Ah, creo que por ahí arriba se puede. Ahí está. Genial. Compramos el cubo. Y tenemos otra habilidad más. Ahora nos falta el McGuffin rojo. Y esto para el imán. Ahora qué podría hacer con el cubo. Estos cristales no los podemos llevar aparentemente. ¿Y qué hago yo con esto? ¿Serviría de algo realmente? Porque capaz que no. Acá, por ejemplo. ¿Se puede poner? Sí. ¿O no? A ver, como que se coloca solo. Así que yo diría que sí. ¿Y acá irá otro? ¿Puedo llevar más? Sí. Si lo pongo ahí se coloca. ¿Y si pone el cubo ahora? Nada. No era eso lo que había que hacer. Pero yo diría que vamos por el buen camino. ¿Puedo todavía acceder a la máquina de color? Si yo pudiera pintar esto de morado con el cubo podría ser cosas. Vamos a activarlo. Ahí está. Excelente. Ahora podría traer a los bichos estos que comen las zanahorias. No sé qué haría después con eso. Pero yo creo que aunque sea un avance. ¿Acá estaban? Sí, efectivamente. Nos comemos las calabazas. Tampoco me parece que hayamos hecho demasiado. Ah. ¿Qué? Chicos, de alguna forma se abrió la puerta. No tengo ni idea de cómo. O sea, había que poner el cristal, pero... Pero entonces ¿para qué servían los bichos? Bueno, no sé. A veces son un poco raros los puzzles de este juego. Vamos a seguir. Ah, esperen, esperen. Capaz que ahí arriba está el patrón. Sí, claro. Lo que tenía que hacer era recrearlo. Bueno, yo lo hice de casualidad. No, pero está bien, está bien. Ya entendí. Metimos las monedas del chico rojo ahí dentro. No tendrá ninguna pistola que dispare proyectiles morados para abrirla. Bueno, en realidad sí. Falta descubrir cómo abrirla. Eso yo no entiendo bien para qué sirve eso morado. Acá tenemos todas las cosas de oro que nos podrían llegar a servir. Podemos poner un cubo y tal vez hacer un enlace. No sé. Capaz irlo llevando para abajo. Gracias a esto. Podría ser hacerlo rodar ahí. No sé si esto sirve. No tiene mucha pinta. Tengo que activar esto para el lanzador que me lleva el láser. Para eso necesito la electricidad. Ah, acá necesito el cristal morado. Para esto me servía. Bien, bien, bien. Vamos a buscarlo. ¿Esto ya queda abierto? Ojalá que sí. Sí, perfecto. Buenísimo, porque si no me voy a tener que buscar otro. ¿Con esto qué conseguimos? El lugar para la batería. Voy a tener que buscar la que tenía. Ahí está. Esto nos sirve para activar eso. ¿Y acá qué tendré que hacer? Imagino colocar el cubo. No, la esfera metálica. Ah, acá podemos romper esto. Muy interesante. Claro, y la esfera metálica me podría ser de ayuda, creo. Vamos con otra prueba. Si yo tiro esto acá, ¿qué pasa? Absolutamente nada. Acá tampoco. Es acá el punto. Y con eso activo el lanzador de por allá. Voy a dejar ya puesto el cubo. Lo colocamos por acá. No, ahí está. Esto se puede romper. Y adentro ahí. Bueno, más regeneración de vida. Me sirve. ¿De qué me sirve igual el láser? O sea, ¿qué hago yo con esto? Abro esa puerta de por ahí, claro. Entonces lo tendría que dejar hecho ya. Me estoy imaginando otra posibilidad más. Que sería dejar esto por acá. Entonces, ahora la esfera va a caer y por alguna razón la colisión no funciona. Un poquito más arriba voy a probar a ver si ahora funciona. Yo diría que esta es la solución. Para mí es lo que más sentido tiene. Pero se ve que no es eso porque la esfera lo atraviesa. El cubo acá me podría servir. Me imagino que lo tengo que poner porque acá dice. O sea, este cuadro significa que hay que poner el cubo. Así que voy a apostar a que sí. Y después, claro. Necesito que haga la colisión. No sé por qué no la hace. Voy a sacar el cubo a ver si funciona ahora. Ahí está, miren. Listo, creo que ya lo tengo, chicos. El plan es el siguiente. Allá está la esfera. Ahí está la línea que básicamente hace que active la electricidad. Y allá está el cubo. Entonces yo lo que tengo que hacer es poner el cubo y salir con él hasta la puerta. Que se va a abrir. Vamos a hacerlo. Ahí está bajando la esfera. A ver si funciona. Perfecto. Va bien. Y... Excelente, chicos. Abrí la puerta. Perfecto. Tenemos las suficientes monedas para conseguir el McGuffin rojo ahora. Me gusta este pool. Está divertido. McGuffin rojo. Bueno. Podemos disparar a botones. Ahora 120 monedas hace falta, que no es poco. Necesito un proyectil morado para esto. Capaz que algo así, por ejemplo. No es como que hace un efecto. Genial. Parece que sirvió. Sí, sí. Bien. Y tenemos muchísimas monedas. Qué suerte. ¿Serán las 120? Sí. Y un cofre con... Todavía más monedas. Es una locura esto. Es muchísimo. Aunque esto no me alcanza para lo que queramos. Voy a estar cerca del límite incluso ya. Lo bueno es que 120 me las voy a tener que gastar en recuperar mi cosa. Una vez más acá tendré que hacer lo mismo. Aunque... Uh. Acá va a ser un poquito más difícil. Ah, esto se puede hacer así entonces. Si yo disparo así. ¿Me voy a quedar corto? No, parece que no. No. Me llevo esto. Y ahora sí, ya tenemos todo el arsenal completo. Ahora tengo que entrar al castillo del rey. Tengo que abrir la puerta principal. Esto es metálico por lo que yo me puedo unir así. Aunque tampoco sirva demasiado. A ver si por el tubo puedo hacer algo. Sí, sí, sí. Esto se puede romper. Bien, bueno, acá ya nos estamos infiltrando en el castillo. Por acá se abre. Tiene toda la pinta. Sí. Ahí está. Y buff. Acá estamos. Se ve que hay más pools. Ay, acá hay un secreto. ¿O no? No veo absolutamente nada. Ah, con el cubo se podía. Cierto, me había olvidado de esta mecánica. Hacía unos capítulos que no lo utilizábamos. Miren, podemos apretar el botón. Y activé algo con eso. Ahí está el rey. Genial, activamos ahí la electricidad. Imagino que podrá hacer algo acá con esto. Ahí está. Buenísimo. Y ya nos metemos. Y estamos ante el rey. Paul. Fanny. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿De qué estás hablando? La tubería de agua. Oh, eso. Está el niño a la derecha, miren. Todos los azules estuvieron de acuerdo. Los rojos no merecen más agua. ¿Sigues contándole a tu gente esas historias de terror inventadas sobre nosotros? Así que parece que es culpa del rey todo esto. Los rojos son gente horrible. ¿Sigues pensando que elegí a tu hermano en vez de a ti simplemente porque es rojo? Bueno, acá viene tremenda historia de fondo. Yo te quería. Te dejé porque eras un imbécil conmigo. No porque seas azul. Pero... Tu hermano Pavo es muy cariñoso con todos. ¿Cómo pueden ser dos gemelos tan diferentes? Fanny. Está el nene mirando atrás. Nuestra fuente de agua se secó. Apenas tenemos suficiente para nosotros. Tiene algo que ver con los monstruos del volcán. ¿Por qué no nos pediste ayuda? ¿Mentiste sobre nosotros todo este tiempo para que la gente azul no se enterase? Cuando hay un problema tenemos a mi hijo. Él arregla problemas como ese. ¿Qué está haciendo el manco de tu hijo? Lo mandé al volcán pero no volvió. Así que vamos a tener que ir al volcán nosotros a salvar a los azules. Es espectacular como se pone en la historia. Arregla el problema del agua y si encuentras a tu primo, sálvalo. Bueno chicos, creo que lo vamos a ir dejando por acá. Se pone muy bueno esto. Así que ahora vamos a estar ayudando a los azules. Tremendo giro de guión tenemos por ahí. Así que nada, si tienen ganas de que sigamos pronto con la aventura recuerden dejar un like y suscribirse. Y bueno, ya nos estaremos viendo mañana con el siguiente video. Hasta la próxima.